¿Le dieron una medalla o qué al Canelo? No, mira, pleito entre boxeadores, pero abajo del ring. ¿Pero fue a la malagueña o cómo esto es? Lo que cuenta Ulises El Archis Olís es que sí se encontró en un entrenamiento en Barranca de los Oblatos. Ahí estamos viendo la imagen. Dice Ulises El Archis Olís que se encontró con Saúl Canelo Álvarez, quien le reclamó que andaba con una exesposa del Canelo, y que le avienta un volado por ahí a tres, cuatro golpes, le fractura la mandíbula. Lo están operando en este justo momento. Esto le pegó, perdón, a ver, a sexual, como me estás dando la información. El Canelo le pegó porque El Archis está saliendo con una expareja de él. Sí, pero El Archis lo que dice es que él no tiene ni idea, ¿eh? No, bueno. Que él no sabe nada. Y El Canelo, El Canelo... Si usted está pensando salir con alguna conductora de televisión... Y El Canelo lo que dice, El Canelo lo que dice es que no fue él, que fue uno de sus hermanos, pero no fue él. También es así de que es uno que se parece a mí. Se parece a Corona, ¿no? Y El Archis lo que dice, no, 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 como no he de conocer al Canelo, que fue el que me pegó, ¿no? Te pasas, Nico, te pasas, te pasas, te pasas, te pasas tú también, Nico. Te pasas, se pasas, Nico, te pasas. Ya, no, ya, ya. A ver, ¿qué te pasó? Yo te quedé sin contacto. Nico. ¿Nico? Sí. Nico. Te pasas, Nico, te pasas, Nico. ¿Qué te hizo? Te pasas, Nico, te pasas, te pasas, te pasas, te pasas tú también, Nico. ¿Qué te pasó? Te pasas, Nico, te pasas. Ya, no, ya, ya, no. A ver, ¿qué te pasó? Yo te quedé sin contacto.